Hola y bienvenidos a Servia y Servia de Toro, episodio 15, continuamos. Pichipicha Hostia, preguntaba por Luis, ¿tú? Sí que es verdad que le dieron más cosas a Luis. Eida responde, hay un laboratorio donde podemos eliminar los parásitos y algo me dice que tú sabes dónde. Las instalaciones más importantes están en el santuario en la cima de la montaña. Prueba allí. ¿Tú has tenido esto? He ido a la enciclopedia. Sin problema. Me debes una. Vale, pues nada. Después de subir la insufrible con los desgraciados estos. Nota, investigador cautivo. Fuimos encerrados sin previo a ISO. Uno a uno nos llevaron al cuarto al lado. No sé qué ocurre en ese cuarto. Acaban de irse a Anabel. Probablemente será el siguiente. Tengo que pensar. Tengo que hacerlo en calidad. Todos los infectados para plagas estarán a merced de los salles. Si lo ordena, trabajarán hasta la muerte de una soñosa oreja a oreja. Es más, el anfitrión se convierte en algo tan simple que deja de ser apto para tareas complejas. Sin embargo, hemos conseguido desarrollar una especie de plaga superior. No tiene una variedad especial, pero las funciones cognitivas de anfitrión no se verán disminuidas. Parece que el plan es inyectar una nueva especie a la chica. Es muy importante mantener su inteligencia y traerse tras la infección. Todas las pruebas han tenido éxito. Los planes de producción más han salido adelante. Por eso es un éxito rotundo. Pero no me han encerrado. Los patios para inyectar a la especie superior se han llevado a cabo en la habitación de al lado. Pero la navilla no es ella misma. Su sonrisa ha desaparecido de su cara por completo. Es que es lo único que me mantiene cuerda. No espero que nadie lea esto. Vale. Vámonos. Qué susto, en un momento. Claro. Ahora viene toda la parte de... Ashley... Toda la parte del coche o eso también se lo habrán cargado. Puede ser que eso no esté, eh. Era bastante game y raro. Puede ser que se lo hayan quitado. No sé. No sé qué. Me veo azules cinco. Se han tirado a las mineras. Se han puesto en misión convertida. Me voy a hacer un pedacito del partido. Después esto de carga. Cinco medallones. Tres. Hostia, la galería de tiro. Tres cositas, porastero. Te van a ir. La galería de tiro Quiero meterme en la galería No tengo otra, ¿verdad? O sea, o me meto ahora o no me meto nunca Tampoco es que tenga Mucha otra opción ¿Qué tienes nuevo? Nada, ¿verdad? Bueno, unos recursos más Y alguna mierda de estas Pero que tampoco Estas son mierdas que no vas a usar más Mira, podemos colar Colar ahí la Alejandrita Bienvenido Y venderle el gato Vamos a hacer esto En mi opinión, Ashley Se queja demasiado A ver Lo de siempre Esta solo tengo la A Hostias Vale, Punisher y Antidisturbios ¡Ay, no! Joder Joder Me ha dado un logro por matar a 5 a la vez Si no, hubiera dejado a uno Oh, espera Este no era Este es otro Adelante Aquí vamos a por el Tiro Un tiro Magnífico Fantástico Recarga ¿Un triplete? ¿Un triplete? Este Los hago todos Y sin embargo Será por tiempo Pero no Al menos 9000 A ver ¡Uh, qué buena esa! Joder Jodido Tiene que ser por velocidad ¿Eh? Porque si no Claro Es por el tiempo restante Se tiene que darte Un montón de tiempo restante Y así A ver es la Sé que hacerlo más rápido Aún ¡Uno! Adelante Brillante Increíble Tiro Magnífico Los pájaros Recarga ¡Ay, no le he dado! Va y nada Hostia, pero Se complica cada vez más Hostia, la pistola de dardos ¡Qué puto asco! Hostia ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Qué puto asco! Soy incapaz de saber ¿Dónde está ¿Dónde está el dardo, eh? ¡Ah, tengo minas! No me he dado cuenta Joder Joder, qué bien Madre mía Cómo odio este Jolín Es vomitivo Paso, 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 paso Este lo odio Que flipas Y este, buf Todas las armas No sé cómo ir cambiando Adelante Has fallado Más propio de ti Brillante Así se hace Venga ya Vale Vale Hostia, los monos, tú Madre mía, odio esta, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué desastre absoluto! Me ha dado al menos 10.000, bueno, ya, claro Hostias Bueno Está bien la movida esta, pero no es para mí Y como no es para mí, los logros no lo requieren Pues creen por culo Esto no puedo, pues nada No se me da bien la galería de tiro, no es un No es un secreto Vas a seguir matando Zombies Eh, repárame las cosas, eso sí Esto Y esto Si me permites que lo diga, es un gran trabajo No sé si mejorar algo más ¿La killer? Atónito, ¿verdad? Vuelve cuando Esto, tengo otro Ah, no, vale No, es por esto Vale Vale Aquí es la torre donde se piden refuerzos Hay un tesoro Literalmente aquí O sea, está Literalmente aquí Y un medallón azul Me pregunto dónde está Porque está literalmente aquí Será al otro lado de estas cajas Se será ahí Pero tampoco parece Pero no hay otra Tiene que ser ahí ¿No? No, no Es que es allí No, no No, no No ¡Tú te vas a girar! ¡Eee! ¡Oh, oh! ¡Eee! 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 Bien hecho Hostia, me tiene Ensimismado este tesoro Porque es literalmente ahí Será ahí arriba Pero por entonces ¿Por qué no cuenta como arriba? Oh ¿Cómo cojones se sube? A ver, va ahí Pues todo me saca ya Yo no quiero salir Se tiene que poder ir ahí Pero no sé si ahora o a la vuelta O sea, no sé si hay una vuelta Voy a suponer que no Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Lo primero Hay un medallón allá Está literalmente ahí Ah, ahí estás Lo segundo Se puede subir aquí Se puede subir aquí Ahí está Esta es, ¿no? Sí Se puede subir Pero supongo que en otro momento Porque ahora no parece que haya una manera Lo que se podrá hacer es reventar esta de aquí Ahí está Ahí está Ole Sí, sí Sí, sí Tengo tres Vamos a quitarle La mira Ay, no Creo que no me quedan Eh, no Bien hecho Estoy de 10 Estoy de 10, hermana No sé qué ha abierto Cerrado Vaya Ah, ahí está Oh, Dios No puede ser ¿Dónde vas? Pero No ¿En serio? Jolín Cero aguantado, tú Aguantado nada Que vale Sí Que rápido Hay que llegar Pero madre De amor hermoso Si ha sido inmediato Cuidado 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 Nos atraparemos Voy A bañarme De aquí No salí Baja esto Vale Vamos con la misma táctica De la granada Cáete por ahí Dale Dale, dale Vale Pues seré más rápido Lo que voy a hacer Es no ir por la escalera Sino por Voy a ir directamente Por donde Por donde va a caer Porque caen por aquí ¿No? Ala Ahora sí Mira pólvora Uy Ah, está arriba Tengo mucha fe En lo que la Killer 7 Puede hacer Pero no ha llegado El momento De utilizarla Dejó a tu puntería Desgraciado Lo mismo Aplica a mí Ay, es que Cuando hay De estos Uy, no, no, no La Magnum No ¿En serio? Ostras Joder Tío Madre mía Madre mía Tengamos cuidado Sí, sí Uy, de Magnum Qué rica Eh, me dejo Un tesoro Me dejo Un medallín azul Me lo marca Como que no lo he pillado Porque ha sido Justo antes de O sea Me ha hecho La carga De part Me ha hecho La carga De partida Antes de Tepillarlo Estaba como por aquí ¿No? Ah, y tampoco Me ha pillado aquel Ni el tesoro Madre mía Claro La primera vez Que he venido aquí Buena Bye La voy a entregar y he guardado la partida Si me olvido Una petición menos compleja Bien hecho Has demostrado toda tu valía Tengo una buena selección en oferta O un buen negocio Vuelve cuando quieras Al final me he hecho El juego sin Bueno, me he hecho Me voy a hacer el juego Sin Pillar Sin pillar munición Sin pillar un lanzacohetes No es necesario En el primero tampoco La gente lo usa Para matar a Salazar Y quitarse al boss Porque es una pereza Pero en este Como está un poco mejor Joder Al niño que sé Pues De si usted prisa ¿Qué quiere que le diga? Ah, y si esto está cerrado Vamos mal de balas Y mal de recursos Porque tampoco me están dando Que digas tú Lo que más tengo es de esto Y de la mierda esta Es que me niego a usarla Ese arma es como si no existiera O sea Es patética No Me niego No hace daño No No atino Uf, que guarrada Hay que bajar por aquí Va a haber un Huele que apesta ¿Estás bien? Sí Por desgracia Ya estoy acostumbrada Ah, está ahí Vamos al mismo tiempo ¿Vale? Vale Vale Vamos a la vez Sí Vale Vale, casi lo tenemos ¿Y? Esta vez de verdad Otra vez Ahora Impresionante Impresionante ¡Oh, no! Le he oído, eh Vaya que sí Le he oído Uh, escóndete ahí Espera aquí Vale Que tela, eh Uy, pero no le había puesto Ah, no Joder Oh, oh Perdón Perdón Ay, es el Es el Es el hipertocho ¿Verdad? Muere, maldito Saco de mierda Uf, chaval Joder Cómo tarda Oh, cómo corre Me pensé que le he dado ahí A la cabeza Chico Algo no estoy viendo yo, eh Joder Qué adorable Qué bien No, apenas Madre del amor hermoso Este es obligatorio Matarlo Esa palanca Vale Aquí vamos a tener Un problema, Ashley A la primera Hostia Estos son Y esta es Esta zona, eh O sea O sea 21 balas Tengo Y son la mierda Más valiosa Que hay Se le oye Es que va a haber Otro, tío No hay corriente Ocúpate Déjame Se me dan bien Estas cosas No puedo esconder A Ashley En ningún sitio Verdad La puedo esconder En la catequilla Atrás Pero Sin duda El peor Upgrade Del juego Que estos Que estos Desgraciados Corran Porque Madre mía Cómo corren Vas a ir En cuanto Liberé La energía ¿Verdad? Y vas a ir Al lado De Ashley Además Hostia Una perca Aquí Una perca Claro que sí Me voy a comer No hombre No Claro que sí Ese es el bicho ¿No? Vale Que sí Sí que es Sí ¿Llego? A ver No puedo Claro Me ha cerrado Aquí Uh Te corté Vale Ya he perdido Pero Jodío O sea En serio Aparecen ¿Cómo le doy? Si es que me han cortado Me han cerrado O sea No puedo llegar Qué injusto La verdad Supongo que hay que darles a través de esto Pero Pero como aparezca el bicho Siguiente Siguiente Vale Eh Mira Voy a pasar a ti ¿Qué te parece? Voy a correr Y le voy a decir Que me suelte el puente En cuanto En cuanto llegue Ja, en paz No jodas No puede ser ¿En serio? ¿En serio quedaba uno? Me ha matado ¿En serio, tío? ¿En serio tiene que haber uno? Eso sí que me parece injusto O sea, aparece uno En cuanto En cuanto En cuanto llegas Tú Para que no Para que no Estés tranquilo Jodío Unas trampas Hace el juego Me parecen trampas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Puede ser, claro Te meten aquí con el desgraciado Y ahora a Ashley le aparece un enemigo ¡Jolín! Se ha caído, pero él está vivo Es que no tiene ningún sentido esto, ¿eh? No tiene ningún sentido ¿Qué paso de ti? Que no te quiero matar Que por una gema de mierda me vayas a dar No me interesa Vale, suelta, 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 suelta ¡Así, suelta! ¿Qué te parece esto? Gracias Gracias De nada ¡Oh! ¡Oh, Dios! Ah, ya estamos Esto tiene que estar así, sí o sí Ah, ya estamos Ah, ya estamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, fíjate ¿Me he dejado algún tesoro? No Bueno, no tan duro Mierda Lo estaba imaginando Digo, mucha rata estoy viendo ¿Ha sobrevivido? No Si, pero, buff Es que la he seguido viendo Pero no, ahora no caigo Tendría que haberla matado Mira, hay una seguro Bueno, estoy oyendo ¿Verdad? No Si, pero, buff No 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 ¿Por qué apaga? La he visto La he visto Había una, ¿verdad? Te juro que la he visto Muy bien Ningún comentario al respecto de esto Ashley Esta matanza indiscriminada de roedores Simplemente por ser... ¿Por qué alguien me lo ha pedido? Que ni siquiera sabemos si es el buhonero el que lo pide esto No queda mucho para comprar Casi me aguardo hasta este y ya está O si me hace falta algún berilio Pero no creo Me va a quedar incompleto en todos Por aquí voy a meter el morado Y un azul Pero no puedo meter nada más Y aquí vamos a meter el verde Que me arregle el... El cuchillo Como siempre Bienvenido Si me permites que lo diga Es un gran trabajo Entonces eso es Buen viaje Hostia, la bola de demolición Esto ha cambiado Ahora es el exterior ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Menos mal que está esto aquí Eres la hija del presidente Claramente tienes instrucción en maquinaria pesada ¿En serio? ¿Esto os enseñan en el colegio ahora? Es una circulatura obligatoria Es una circulatura obligatoria ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Oh no! ¡Oh no! Yo me encargo de ellos Mmm... ¡Ups! ¡Oh no! La magnum no ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Va a salir! ¡Esa te la comes tú! Estás vivo Eres un héroe Ay, no Uy Hostia, me la comí tremendo Me la absurdo Me la absurdo comí ¿Qué dices? Y creo que no le he dado Ah, sí No, no, no ¿Y tú qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? A ti quien te ha dicho que puedas Bueno, bájate, yo que sé Si es que ¿Qué esperabas? ¿Qué pasara? Si queréis una paliza Que aún vienen, tú Ay, lo quería tirar Qué pena No Joder No muy inteligente ha sido esto Eh Uh Cuidado Baja de ahí Ay, no Hostia, cuántas han salido Momento No tenía una Ah, no, no No la he podido fabricar al final He fabricado la de gran potencia En vez de la de luz Ay, Dios Qué retrasado Ah Me falta uno De la movida esta Vale, ya tenemos Ya tenemos, ya tenemos Esto por aquí Ahí Ahí Ay, chunggueran ¡Oh, jolín! Me quedan un montón ¡Hostia, me revientan! ¡Hasta luego! ¡Uf! ¡Madre mía, qué duro, eh! La peor, la última ¡Jolín, qué mal! ¡No! 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 Oh Oh no Hay una explosiva aquí, ¿no? Sí Hostia, me agaché Os va una de estas Hostia, ¿ha sobrevivido? Vaya Hay que dar bien este Lo que voy a tener es solo para crear Una de estas Hostia No, no me he soltado nada Oh, gracias Yes Si queréis una paliza Os la daré encantado Un tiro Uy, 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 que mal Au Vamos a hacer la guarra Que los poseerán a todos Y entonces la tiro Tengo dos Si, más rápido Ya o qué ¿Ya? ¿Ya? Jolín Jolín Vale, pues si acaso Ya no aguantamos Vale, pues si acaso ya no aguantamos No quiero gastarla ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué poco aguantado tú? Ahí, quemados Ya o qué Ya o qué Jolín Ah, estaba aquí La cegadora Pero no la veía Gracias Gracias Hostia Esto va a ser Esto va a ser Uy, no Buah A morirse, tú Es un regenerador 100% ¿Verdad? Un otocho Mira, se puede ir Se puede ir desde aquí Vale Cosa Habrá que hacerlo Problemas a la siguiente Ahora ya voy a guardar Y otra cosa Aniposa No puedo colar No puedo colar nada En ningún sitio ¿Puedo mejorar esto? Modificando el arma Para satisfacer tus deseos Todo un velletón ¿Verdad? Ya, claro ¿Puedo servirte? ¿Algo más? Un buen negocio No me da, ¿no? Pues sí Tus armas están en buenas manos Este trabajo requiere Vuelve cuando quieras Vale Pues para el siguiente Empezaré matando al desgraciado aquel Será el último regenerador seguro Con la última armadura O el último perro ¡Hala! Próximamente más Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós